Bienvenides, esto es Rumbo a Can Lions 2019, yo soy Yoni Carmona y estoy fascinado de estar en este proyecto de mi querida Ari Salomón. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenidos a todos. Pues cada vez falta menos y hoy nos acompañan unos jóvenes creativos que yo digo que ayer eran Young Lions y hoy ya son así como uy, 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 uy. ¿No? Ari, ¿a quién tenemos aquí? De este lado tengo a David Castellanos, vicepresidente, perdón, creativo de la agencia de DDB. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola a todos, muy bien, gracias. Y de este lado nos acompaña Kevin Murcia y Javier Melo, ellos son creativos también de DDB. Pues bienvenidos. Bienvenidos. Vamos a empezar, Yoni, con David. Nos gustaría saber que nos platicaras a la gente que nos está viendo un poquito acerca de tu trayectoria. Claro. Bueno, yo comencé hace 14 años, en el 2016, comencé en México, comencé en Leo Burnett, tuve la fortuna de trabajar con grandes creativos del mercado mexicano, pasé por Leo Burnett, Walter Thompson y fue hasta DDB que me convertí en director creativo regional para Latinoamérica. Me gusta contar que mi carrera tiene dos fases, primero en México y luego en Estados Unidos. Yo dejé México a los 26 años cuando era director creativo regional para Latinoamérica y volví a comenzar mi carrera en el mercado hispano de Estados Unidos. Trabajé en Miami, en Los Ángeles, en Boulder, Colorado y en Nueva York. Volví a hacer mi carrera de nuevo hasta que volví a ser director creativo en Nueva York. Pasé por agencias como Satchi Los Ángeles, Deutsche Los Ángeles, We Believer, Nueva York. Bueno, y finalmente regresé al mercado mexicano como vicepresidente creativo de DDB. Oye, y como vicepresidente, ¿cuáles son tus responsabilidades? Pues básicamente supervisar y administrar todos los recursos creativos de la agencia para asegurar un gran producto a nuestros clientes. ¿Y cuánta gente hay trabajando en DDB? Aproximadamente somos 120, un poco más de 120, de los cuales 30 aproximadamente somos creativos. ¿Y cuál es tu pasión? Yo te diría que mi pasión es justo mi empleo, la creatividad publicitaria, siempre lo fue, desde chiquito. ¡Qué padre! Bueno, y menos mal que lo es, porque seguramente es un puesto súper absorbente, ¿no? Sí, sí lo es. O sea, de no tener horario ni nada. Oye, pero estás muy chavo o usas muy buena crema, ¿no? Porque, o sea, 14 años de trayectoria está cañón, ¿no? Bueno, empecé muy chico, empecé a los 21 años. ¿Me damos cuentas? Ok, listo. 34, 34. 34. Bueno, Kevin y Javier también cuéntanos un poquito de cómo iniciaron en el medio publicitario. Pues nuestra historia ya tiene algunos años también, no muchos, somos muy jóvenes, pero nos conocimos en Grey, trabajamos en Grey hace cuatro años, más o menos, hace cuatro o cinco años. Después nos fuimos a la EDB juntos y ahí acabamos de cumplir creo que tres años en marzo. Y bueno, pues es la experiencia que hemos tenido hasta ahora de conocer a David, de tenerlo y de hacer nuevas piezas, ¿no? ¿Tú quieres contar algo de ti? O sea, pero son una dupla que ha migrado juntos. Sí. Son como Batman y Robin de la creatividad. Sí. En Grey nos conocimos, empezamos a trabajar, primero no en un equipo directo, sino trabajábamos él en una célula, yo trabajaba en otra. Y cuando nos empezamos a quedar más tarde a pelotir otras ideas, pues nos juntábamos, ahí nos conocimos y cuando hubo una oportunidad de marcharnos a otra agencia, fue DDB y pues el trato fue juntos. No fue al mismo tiempo, pasaron unos meses, pero fue la idea, ¿no? Como llevarte algo acompañado y pues fue Javi y ahí seguimos trabajando juntos. ¡Ay, qué bonito! Ellos junto con el equipo de DDB fueron los que realizaron, que ahorita vamos a platicar de las piezas que ganaron en Círculo Creativo, en Círculo de Oro, en Círculo Creativo de México. Pero antes me gustaría que David nos platicara y ustedes también nos comentara un poquito acerca de cuál es su opinión. Más bien, ¿cómo trabaja la agencia o cuánto tiempo se prepara y en qué festivales participan? Bueno, DDB per se es una agencia de red que prioriza los premios y por lo tanto ejecuta esa filosofía. Entonces, en realidad, para la agencia es una prioridad los festivales y los premios y contamos con un sistema en toda la región que hace que siempre estemos pensando en festivales. No es porque ya venga una temporada de festivales que activamos. La red y a las 19 oficinas de Latinoamérica nos organizan para estar pensando constantemente y tener revisiones cada trimestre. Todos los vicepresidentes creativos de Latinoamérica nos juntamos para revisar el trabajo que hemos hecho o el trabajo proactivo en una sesión que se llama Bullseye. Y ahí básicamente debatimos todos los VPs de la región, incluido Mercado Hispano y España, sobre qué piezas se perfilan para ser como candidatas a los festivales. Entonces, eso quiere decir que cuando empieza el Círculo, si es que empiezas con Cannes, nosotros relativamente ya estamos listos con un set de ideas que trabajamos todo el año. Entonces, justo eso hace que no es que preparemos ideas para los festivales, sino es algo constante que la misma red global nos hace tener. ¿Y en qué festivales hacen? La prioridad finalmente siempre es Cannes, porque es el más popular a nivel internacional. Después a nosotros nos gusta participar en One Show o en el AD&D, y regionalmente el Ojo o Fiat, y localmente en el mercado mexicano el Círculo. Oigan, ¿y qué porcentaje de estas piezas son campañas que están afuera, que están funcionando, y qué piezas son exprofesas hechas para festivales? Pues mira, básicamente DDB no hace truchos, que es como se le conoce al término, ¿no? Yo nunca he querido verbalizar, ellos solitos lo dicen muy bien. Y básicamente eso quiere decir que todas nuestras piezas pautan. Sin embargo, hay dos perspectivas. Las que vienen de un brief de cliente, que normalmente son el día a día, y que algunas llegan a ser parte de este proceso de los Bullseys, e incluso hemos ganado Cannes o varios festivales con piezas reales. Pero hay otras que sí vienen desde un pensamiento proactivo. Pero vienen desde un pensamiento proactivo desde el departamento de planning, cuentas. No es un invento, no es como una pieza que nos inventemos. La agencia detecta una necesidad al cliente, tal vez no se lo dice en ese momento, pero prepara un brief, prepara una estrategia, peloteamos, ejecutamos, y entonces se le presenta. Tal vez no viene de una necesidad del cliente que él reconozca, pero sí de una que la agencia reconozca. Entonces existen como esas dos perspectivas para llegar a un festival con una buena pieza. Oye, David, y para círculo lucrativo, ¿con cuántas piezas participaron? La verdad es que tuvimos súper poquitas inscripciones, tuvimos que seis inscripciones y ganamos cuatro círculos, entonces tuvimos un porcentaje como debateo bastante bueno, y entre uno de esos hits fue el Grand Prix de gráfica. ¿Lo vemos? ¿El de McDonald's o el de Magnum? Pues, ¿quieren platicarnos de Magnum? Ah, bueno, Magnum, la campaña que ahorita me imagino está al aire, ¿no? A ver, mira, lo ponemos para que lo vean. ¿Cómo fue esto? ¿Fue un brief de la marca? Bueno, nosotros llevamos ya bastante tiempo trabajando con Unilever, específicamente para una de las marcas Magnum. Y, bueno, esto es un brief real, y justamente es una campaña global, ¿no?, que habla sobre la nueva paleta de Magnum, que tiene varias capas de chocolate. La campaña global estuvo a cargo de otra agencia en Londres, y a nosotros se nos pidió tomar el concepto y hacer una estrategia de comunicación aquí en México. Y ellos ya tenían un esquema de medios en donde tenían pensado bloquear en cadena nacional el primer golpe, ¿no?, el primer mensaje. Y es justamente lo que se nos pidió pensar, ¿no?, como ellos le llaman roadblock, ¿no?, que es básicamente bloquear el camino a toda competencia, y eso se hace normalmente haciendo una cadena nacional. Ese era el primer paso de la campaña, para después atacar con alguna estrategia promocional. Entonces, básicamente comenzamos con la pieza que acabamos de ver, donde tenemos a estos dos celebrities de Club de Cuervos, ya bastante famosos en el mercado mexicano, donde te invitan a probar la paleta. Y tiene todo este concepto de sacar tu lado salvaje. Incluso la campaña global juega justo con bestias animales, con osos, con leones, con tigres, etc. ¿La selección de ellos es de la marca o de ustedes, o cómo es? Ellos ya tenían un convenio con ellos, pero nosotros teníamos que, digamos, validar o trabajar un concepto que aplicara a ellos, ¿no? Porque luego pasa eso, ¿no? Que te pueden imponer alguna celebrity, o que tú lo propones y en realidad no cierra mucho con tu concepto. Y ellos personalmente son una figura pública que poco a poco han sacado, de acuerdo a lo que estudiamos, como ciertas facetas, ¿no? Como ciertos tipos de personalidad que justo checaban muy bien con el concepto de sacar tu lado salvaje. La verdad es que tuvo muchos resultados. Es una de las campañas con más medios que hemos tenido. La pueden ver en todos lados. Hay espectaculares, billboards, radio, print, etc. ¿Sabes un poquito quién estuvo involucrado, la casa productora y demás? Sí, claro. Básicamente, bueno, se hizo normalmente como un concurso para pichar el proyecto. Es una casa productora que ya también dependía del cliente que estaba dentro del pool. Porque son casas productoras que ya saben manejar a las celebridades. Porque tienen como un convenio previo. Entonces, no cualquier casa productora puede manejar a ciertas celebridades. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, ahora vamos a ver lo de McDonald's. Cuéntanos un poquito del concepto. Pues, como dijo David, este fue un brief que realmente nosotros planteamos. O sea, fue como un hallazgo que la agencia tuvo. Primero, pues, o sea, como que lo importante fue ver qué teníamos que decir acerca de McDonald's. O sea, cuál es la parte más importante. Porque, bueno, podemos hablar sobre muchas cosas. McDonald's tiene muchos productos. Sin embargo, como que un hallazgo que fue muy bueno de encontrar es que McDonald's se encuentra en todos los lugares. O se encuentra... La marca es muy reconocible. Nosotros, analizando y revisando como ciertos datos, encontramos que es hasta más conocida que la cruz. O sea, realmente de ahí surgió todo el insight. Porque, o sea, dijimos, es increíble como una marca. En todo el mundo puede ser tan reconocida de qué forma la podemos plasmar. Y, bueno, la verdad es que a nosotros nos gustan mucho los impresos. Somos, hasta este momento, estamos intentando migrar un poco, pero somos como muy tradicionales en los medios. Y se nos da un poco más fácil, ¿no? Entonces, pues como que encontramos una forma de decir que McDonald's, no importa dónde sea que viajes, dónde sea que estés, que te sientas solo y no entiendas nada, lo vas a reconocer. No va a ser como un amigo que va a estar ahí siempre para ti. Y, obviamente, siempre que vas de viaje a un aeropuerto, a algún otro país, siempre McDonald's te va a hacer... Ah, seguramente ya compro algo que ya conozco cómo es. Y, bueno, eso es realmente lo que hay detrás de esta pieza, ¿no? Como esa familiaridad que encuentras con una marca, con una relación tan poderosa de consumidor o de usuario con su restaurante. Y, bueno, ese es el ejemplo, ¿no? Te puedes encontrar en Corea, en Japón, en Rusia, y vas a encontrar un McDonald's que va a estar esperándote. Yo tengo una pregunta con estas piezas que están fabulosas, pero usualmente, digo, no conozco a la gente de McDonald's, pero sí conozco a muchos gerentes de producto que básicamente viven más que enamorados de su marca, viven muy infatuados. Hay un ego tremendo de marca en donde quieren el logo más grande, más en el centro. O sea, ¿cómo convences a una marca en donde haces un impreso en donde ni el 5% es la presencia de la marca? O sea, yo sé que el concepto es súper poderoso y creo que logra muy bien el gráfico, el cometido, pero ¿cómo el cliente no se siente mal de que el logo está muy chiquito? ¿No? O sea, ¿cómo le hicieron? ¿O no se toparon con eso? No, no, creo que es parte de la pieza, el mismo poder. No nos enfrentamos a ese problema porque creo que tienen o están en la misma línea que nosotros. Saben que McDonald's se ubica en todo el mundo, entonces no hacía falta hacerlo más grande. El color, la forma y la ubicación, en cualquiera de los ejemplos que están acá o que fueron premiados, claramente destaca McDonald's. Entonces creo que ellos estaban en la misma línea que nosotros, ubicaban perfecto que era el recurso adecuado y no tuvo ese conflicto la pieza. En realidad nunca hubo un cuestionamiento al decir quiero el logo más grande o en este caso por lo menos con la gente de McDonald's, no hubo ese cuestionamiento, lo aprobaron porque se sintieron empáticos al hacer esta gráfica a ese tamaño y a ese formato. Sí, o sea, el concepto era tan fuerte, creo, perdón, el concepto era tan fuerte, o sea, es tan grande que realmente no había como problema, o sea, porque el foco lo tiene la M, o sea, el foco se centraliza en eso, lo demás no lo entiendes. El chiste es que llegues o que tu ojo llegue a visualizar lo que está en medio, ¿no? Pero es cierto, es de las pocas marcas que nos han dejado hacer el logo más chiquito. Sí, es que estás de acuerdo. Mira, no estoy loco, aquí estamos hablando de verdad desde la creatividad y las marcas quieren el logo enorme y más presencia. O sea, hacen un evento, porque digo, esto es impreso, pero quizá si hay piezas P.O.P., o sea, yo he estado en eventos de marcas que dices, este es el festival del logo. Sí, claro, y normalmente es una prioridad, vamos, si nos vamos a sus indicadores, pues es obvio que el mito del logo más grande viene de todo un background de investigación, ¿no? Pero justamente en estas ideas, creo que la idea justamente es esa, que el logo esté pequeño. Si el logo hubiera estado grande, la pieza no funciona. Si el logo hubiera tenido el copy de McDonald's, la pieza no funciona. Si el logo hubiera tenido un copy, encuéntranos donde sea, no funciona, ¿no? Se abarata, se diluye. Se vuelve demasiado obvio, ¿no? Y la verdad es que estamos muy contentos con los resultados que ha tenido la pieza, ya a lo largo de un año que ha participado en varios festivales, los resultados han sido muy buenos, pero creo que uno de los reconocimientos más lindos estamos por tenerlo, nos contactó el Museo del Póster de Nueva York y quieren hacerlo parte de una exposición permanente en el museo. porque los anuncios permearon a la cultura popular, ¿no? Claro. Me contaban, los chicos fueron a recoger unos premios a El Ojo, ¿fue? Sí. Fueron a recoger los premios que se ganó esta pieza y estaba exhibida en una sala y estudiantes se las robaron, ¿no? Se robaron, la quieren en su cuarto, ¿no? Entonces creo que al final ese reconocimiento de la gente es muy lindo. No, pues es cuando tu trabajo, más allá de vender un producto, se convierte en parte de la cultura pop, ¿no? Felicidades, chicos. ¿El cliente es un representante de McDonald's en México o cómo se maneja eso con la comunicación? No, básicamente, bueno, en México la empresa se llama Arcos Dorados, ¿no? Y tienen toda una estructura y tienen a todos los franquiciatarios, pero no digamos que no es un representante de McDonald's, o sea, McDonald's está instaurado en toda Latinoamérica bajo esta razón social de Arcos Dorados y, bueno, tiene su departamento de marketing, de operaciones, de logística, etcétera. O sea, tiene cierta autonomía, entonces. mira. ¿Para dónde trabajas? Para Arcos Dorados. ¡Qué bonito! Ok. Está muy padre. ¿Tú tienes algo más? No, La verdad es que está increíble, chicos, felicidades. Muchas, muchas gracias por venir. Antes de despedirnos, me gustaría que David cerrará con, bueno, y ustedes si quieren agregar algo más, lo pueden hacer con gusto. David, ¿nos podrías decir cinco tips para seguir generando, o sea, industria? Ok, claro, cinco. O los que le salgan. son muchos o pocos. Los que te salgan. No me hagan bullying. Bueno, la pregunta es muy abierta, pero primero lo voy a decir desde el lado interno, es decir, desde el lado de la creatividad. Entonces, sí me parece que es tarea de toda la gente que dirija agencias transmitir cierta pasión que quizás sea perdido en la industria, porque ese es al final la gasolina, ese es al final el combustible de todo. Entonces, me parece que las agencias e incluso instituciones educativas tenemos que juntarnos más y encontrar la forma no solo de educar, pero de apasionar a la gente. Aún no tengo la respuesta a eso, pero planteo más bien la problemática. pero está interesante que tienes identificado el asunto. Y del otro lado, tal vez puedo decir que el negocio se está volviendo muy agresivo. Incluso de mi regreso de un mercado anglosajón a un mercado latino, es la barbarie, en cuanto a números, en cuanto a presupuestos, en cuanto a recursos humanos, me parece que la industria mexicana o latinoamericana es compleja y es difícil. Ahí lo que creo que hay que hacer es organizarnos. Me parece que somos un caos las agencias. Y pues nada, nos toca sentarnos y a estudiar para sacar días en el examen. Es así, es ser ñoño. Y de repente las agencias o los creativos no nos gusta ser ñoños. Nos sentimos locos, creativos, genios, pero la verdad es que nos toca sentarnos y organizar recursos, organizar tiempos. Me parece que es momento de hacer de la publicidad en Latinoamérica una profesión y que deje de ser un oficio, que es lo que ha venido siendo por muchos años. Creo que esos serían dos tips nada más, pero creo que son muy profundos. Uno es apasionar a la gente y otro es organizar el negocio para que precisamente sea más rentable. Yo les quiero dejar una tarea aquí y a toda la gente que nos dice y me lo permite. Empezar a evolucionar parte, hay ciertos lugares comunes de la publicidad en México sobre todo, o sea, dejar de usar la misma esquina de la Roma, por ejemplo, dejar de usar este acartonamiento de la realidad de si vamos a incluir una tortillería en la publicidad, que la tortillería no parece que es como de foamy o de… sino un poquito más orgánico, creo, y esto lo hablo desde simplemente un consumidor que le gusta la publicidad y que desafortunadamente hay muchas piezas en México que se empiezan a repetir, o sea, y más que uno que camina a las calles dices, ah, esa esquina es la de la Roma, esa Orizaba y Zacatecas, esto es así y esto es asado, que en varios programas de rumbo acá nos han dicho que de repente es porque hay un pool de escenarios, que los clientes de repente el bomberazo hay que responder en cinco minutos, o sea, hay muchos vicios que quizá todos como industria podríamos ir abatiendo, ¿no? Totalmente, sí, creo que tienes razón, creo que la publicidad mexicana peca de resolver en lugar de proponer, ¿no? Y ahí es donde se pierde muchísimo, se pierde calidad creativa, se pierden valores de producción, se pierden medios y te digo, creo que todo tiene que ver con pasión y organización, que son dos mundos muy distantes, pero tenemos que encontrar la forma de unirlo. Perfecto. Pues bueno. ¿Qué quieras agregar? ¿Quieres agregar algo? No, pues como dijo David, yo creo que hay que tener ganas, este… o sea, seguir… o sea, no rendirse, la verdad es que llega un punto en el que algo pega y te sientes muy orgulloso, ¿no? O sea, la verdad es que nosotros estamos muy contentos, nos falta muchísimo, apenas estamos empezando, pero pues es llegar hasta donde está David, ¿no? y pues nada, no creo que cuando estábamos, yo por lo menos en la universidad no había esta clase de foros, no era muy limitado y está bueno para que también sea un formato de discusión y plantear nuevas cosas hacia la publicidad y creo que sería el consejo, ¿no? que sigan existiendo estos foros para que el tema permea a estudiantes y después cuando sean profesionales o entren en una agencia, hagan eso, lo cambien de una manera de raíz, pues es todo. Muchísimas felicidades y muchísimas gracias a los tres por estar aquí con nosotros y darse el tiempo. Johnny, si quieres despedir. Sí, claro que sí, gracias a David Castellanos, Kevin Murcia y Javier Melo, todos creativos maravillosos, Chief Something de DDB, gracias a Salomón, muchas gracias. Y bueno, nosotros seguimos en esta cuenta regresiva para CanLions 2019, nos vemos en la próxima.